Estoy viendo este reportaje, una repasadita de lo que pasó con el equipo de República Dominicana, su participación en este pool llamado el Grupo de la Muerte. Pero antes, tengo que hacerlo con mi compañero, dándole la bienvenida a Juan de Dios. Otto, ¿cómo estás? ¿Estamos bien? Otto, el Clásico Mundial de Béisbol, donde la República Dominicana presentaba un elenco de grandes ligas, un superequipo de béisbol, pero lamentablemente nos quedamos sumamente cortos. Si nos remontamos al 2006, República Dominicana avanzó bastante. Nos quedamos un poco antes de la final. Nos quedamos de él. Exacto. En el 2009 perdimos dos juegos de Holanda, uno a cero y dos a una. Pasamos vergüenza. Pero somos el único país en el mundo en este evento en ganarlo de forma invicta en el 2003 con 8 y cero. Nos ganamos en el 2017 y en este 2023, República Dominicana pasó vergüenza. Y me voy a explicar. ¿Tú crees que le quedó grande el equipo a Rodríguez Finales? Definitivamente. Pasamos vergüenza. Cuando hablamos de dos victorias y dos derrotes, estamos hablando mentira. República Dominicana se fue cero y cuatro. Esos dos juegos que ganamos a Nicaragua y a Israel no tienen valor. Ahora menos cuentan. No cuentan en lo absoluto. Perdimos cuatro partidos. Y pasamos vergüenza con Venezuela y con Puerto Rico. Pasamos vergüenza. Entonces, un equipo de ese nivel nunca debió ser eliminado en una primera ronda. Nunca jamás. ¿Un jueguita? En cualquier sentido, Otoniel. En tu punto de vista, ¿qué tú crees que él debió mejorar en ese line? ¿Qué debió hacer? Variarlo. Por ejemplo, Julio Rodríguez no estuvo bateando. Había que mover. No importa que fuera el novato del año 2022 en Grandas Ligas. No importa que es un super prospecto. Si él tiene a Jim segura, vamos por decir algo. Que no es, claro, no es Interfield ni mucho menos. Pero él debe jugar, por lo menos, a un Jim segura en un momento dado. Pero además tiene a William Adams. Que jugó un solo partido, bateó de 3-2. Tampoco lo jugó. A Julio, había que sentarlo. Claro, teníamos mucho más infielder que en el field. Supuestamente, no había sentado el field porque Ketan Marte estaba como off-field. Y segunda base, cuando llegó a Miami, supuestamente que el equipo le dijo restricción. Que era nada más la segunda base. Entonces, no había opción. Pero eso debió hacerse y pensarlo antes. Usted no puede ser un clásico mundial de béisbol. Primero, con dos receptores. Debería ser tres. Y a un field. Incluyendo a Nelson Cruz. Debería por lo menos buscar dos más. Dos más. Entonces, Julio no estaba haciendo el trabajo. No hizo el trabajo. Entonces, hay que mover la contelera. Hay que no permitir que lo eliminen en la primera vuelta. El equipo no estuvo bien confeccionado. Nelson Cruz no hizo el trabajo. Mi amigo, lo respeto. Pero el equipo no estuvo bien conformado. Eso no es verdad. Usted no puede irse a un clásico mundial de béisbol con tan pocos jardineros. Muy poquitos, realmente. Yo entiendo que lo usaron a él. Lo usaron porque la confederación lo que quería era el dinero que da al evento. Y el dinero que dio el presidente. Entonces, le dan un rol de jugador y gerente. Primera vez que veo eso en el clásico mundial. Con el único equipo de República Dominicana. Es que es Nelson Cruz. Nelson Cruz. No debió hacer eso. No debió ser gerente y un jugador de posición. No te veo. Buscar la forma. No te veo. Si de repente, Otoniel, tengo una llamada de línea que no puse el teléfono en modo avión. Y lamentablemente se cruzó una llamada. Pero estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Y aquí estamos. Aquí estamos. No está bien. No te veía. Perfecto. Entonces, Nelson Cruz no debió confeccionar a un equipo. Él como jugador. Es lo primero. Pero que tú entiendes. ¿Tú entiendes que él debió tomar la rienda como gerente o que hace como jugador? ¿Cuál de las dos? No, no como gerente. No como jugador. Repito. Cruz es mi amigo. Lo respeto. Lo admiro mucho. Pero su trabajo debió ser como gerente general. Y buscar otros al dinero por él. ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? Tú crees que coincidencia que en el 2009 estaba David Ortiz en la Hinoa siendo jugador. Se van a Poca Chica después de un juego para jugar con Países Bajos. Se van a beber. Se pasan a República Dominicana porque estamos en la isla vecina. Se fueron a las 11 de la noche para llegar a las 5 de la mañana para jugar a la 1. Entonces, David que se lo lleva a un juego con el Alfa. Tú crees que hay mucha coincidencia. Es una constante de la República Dominicana. Yo voy más lejos. En el 2006, José Reyes hizo una fiesta. Hasta las 5 de la mañana en República Dominicana no pudo ir a la final. ¿Eso es cierto? Yo no creo que es lo que se relaja porque cuando es el 3 y hay dos equipos, porque este fue el equipo con menos ego. No, no, con menos ego. Ese para mí se fue con el mejor grupo. Estaba Pujols, estaba Palacio Polanco, David Ortiz, William Peña, Adrián Beltrés, Miguel Bautista. No jugó Pedro, estaba lesionado. Manny Ramírez no le interesó. Sammy Sosa sale del contrato, tampoco le interesó. Pero jugaron unos cuantos, yo creo que Alfonso Zodiano. Y el Tejada estaba ahí también en ese momento. Sí. Pero esa fiesta se dio. Y me lo confirmó, me lo confirmó Otoniel en Miami esta semana a un boricuio que estuvo en esa fiesta. Confirmado. José Reyes hizo una fiesta a todo dar. Una noche hasta las 5 de la mañana. Pero eso es de la República Dominicana. Ahora, yo he visto que mi país esto no lo ha tomado en serio. No lo ha tomado en serio. Otra cosa que yo entiendo es que el Clásico Mundial de Béisbol, en vez de marzo, debería jugarse en el mes de julio. Porque tengo un evento de mello de béisbol. En marzo, esos jugadores no están ni a mitad de facultades. No están en condiciones. Entonces, ¿para qué un Clásico Mundial de Béisbol en marzo? Para que den vergüenza. Nosotros dimos vergüenza. República Dominicana dio vergüenza en este evento. Y esto es claro. Y como dominicanos, me duele. Me afectó muchísimo. Los demás equipos se prepararon y estamos en marzo. Porque, mira, Venezuela jugó. Muchos de esos teléfonos jugaron invernal. Yo vi a cuña. ¿Y cuáles en la República Dominicana jugaron? ¿Cuáles? Se salvarle solamente. Los demás no. Los demás no. O sea, cuando tú vas a un evento de este nivel, se llama Clásico Mundial de Béisbol. Usted debe prepararse. Si yo soy gerente general, yo le exijo a cada uno de ellos que por lo menos jueguen 15 partidos en la liga de invierno. Eso no se da en la República Dominicana. Eso no lo hemos visto nunca. O sea, nosotros pensamos que llevamos un robo. No es cierto. No es cierto. Pasamos vergüenza. En el papel sí, bueno, de robo. Porque eran un equipo de poder. Y todavía no había llegado ningún cuadrangular de Nicaragua. Y los demás equipos habían conectado cuadrangulares menos nosotros. Pero, pero, ok. De mucho poder. Pero, ¿qué se hizo? Señores, repito. Perdimos dos juegos de Venezuela y Puerto Rico. Venezuela, hasta este momento, no había ganado a mi país en este evento. Y Puerto Rico estaba trajado a la serie. Oye, Puerto Rico estaba trajado a la serie. Y hay que decir que en los cinco juegos anteriores, entre Puerto Rico y la República Dominicana, República Dominicana había anotado 11 carreras y Puerto Rico 12. Se fue. Se fue. Se fue definitivamente Puerto Rico. Repetimos, le ganó a la República Dominicana. Y lo dejó fuera del Clásico Mundial de Béisbol, donde nosotros pensábamos todos que salimos en la final frente a Estados Unidos o frente al equipo de Japón. Mira, 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 hay una baja, tanto como Puerto Rico como como los New York Mets. Eso es, ese caso es de un día. Celebrando. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Que le va a traer problema al Clásico Mundial de Béisbol en el 2027. Muchos problemas. Porque los equipos de grandes ligas le van a pedir a sus jugadores que no asistan por ese caso. Por ese caso. Ahora, hay un caso especial. El caso Vladimir Guerrero Junior, que no participó con la República Dominicana. Yo estoy seguro que él no estaba lastimado. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Simplemente Toronto le dijo a su figura principal, a su marketing, que no participara. Y él accedió. Él accedió. O él entendía a su vez que eso podía pasar, ese colapso. Que no ha pasado vergüenza. Y mejor no quiso ser parte de ese equipo. ¿Tú crees que sería mejor? Porque él estaba muy intencionado y de la noche a la primera se demonta del barco. No creo que él más bien pensó en su bolsillo. Pensó en su dinero. Él pensó en eso. Quizás Toronto le dijo de una lastimadura. Sabemos que ese contrato multianual está por darse en cualquier momento. Entonces, él prefirió dejar a la República Dominicana. Eso se ve muy seguido. Tú sabes que los peloteros de nosotros muchas veces le dicen a los equipos de grandes ligas que digan que tienen cansancio extremo para no jugar en la liga de invierno. Usted lo sabe. Yo entiendo cómo ese manager no tiene respeto. Y yo creo que, como a muchos no les gustaba, desde que lo asignaron, buscó una excusa para montarse el barco. Otto, Otto. Pero hay gente jóvenes como Oliver Marmor, que es San Luis, y Luis Rojas. No, pues el Marmor no puede. Marmor no puede. Este evento, el jugador, el que está dirigiendo, está contratado por un equipo, no puede dirigir. Sí, sí. El equipo era Luis Rojas. Tienes razón. Tienes razón, pero ahí estaba Luis Rojas. Es más. Estaba Toni Peña. Pero se hizo una campaña. Mala Federación creo que es una campaña para que no fueran ninguno de los logos. A Mochel nunca lo despidieron. Ni a Toni Peña. Pues Juan Núñez se está jugando en su puesto en la República Dominicana. Mi amigo Juan Núñez, que era la vega como yo, se está jugando en su puesto en la República Dominicana. No, que él no debería ir. Para mí, él lo que le interesaba era el dinero. Te vuelvo a interesar al principio de que empezamos a hablar de este tema. Te dije que él, lo que le interesaba era el dinero que da al evento. Gano, pierde. Le va a costar el puesto. Y además también lo que dio el presidente. Otro, repito, Juan Núñez es mi amigo de muchos años. Lo respeto, lo admiro y lo quiero mucho. Pero no hizo el trabajo. Definitivamente no hizo el trabajo. Y eso podría costar el puesto. Esto le va a costar el puesto casi seguro a mi amigo. Claro, claro. Porque también las declaraciones de Dios no fueron muy convincentes. Después de lo de la prensa. No, no, en lo absoluto, en lo absoluto, no pudo realmente justificarse. La justificación no fue válida. Es lamentable. Repito, República Dominicana no debió quedarse fuera en la primera ronda en este evento. No debió hacerlo. Claro, el mérito a los venezolanos y a los venezolanos. No, no, la química no existió nunca. Había ego. Es más, en el equipo hubo problema de eso. Hubo problema. Gin Segura no estaba conforme. Darle un turno en un juego 8 a 0. Si tú no vas a jugar, no lo lleves. Si no vas a jugar, a Gin Segura no lo lleves. No lo lleves. Sencillamente eso. Entonces, repito, estuvo mal confeccionado el equipo. Y pagamos las consecuencias. Yo anoche no dormí, ¿eh? Pensando en eso. Porque no es porque perdamos un juego de béisbol. Es que perdimos contra Puerto Rico. Es contra Puerto Rico. Y había un desafío hecho. Usted y yo estuvimos juntos en Miami del Clásico. Es que antes de empezar el torneo, sabíamos que teníamos dos rivales fuertes. Que por eso era el grupo de la muerte. No nos preparamos. Había que ganar eso. Pero según República Dominicana, íbamos de robo. Nosotros hablábamos de final. República Dominicana y Estados Unidos. Ni siquiera contamos con Japón. Es una potencia. Japón ganó en el 2006. Y repitió en el 2009. Entonces, no pensemos en República Dominicana. No hablemos con la bandera. Pensemos en otros países. Puerto Rico fue al final 2013 y 2017. Entonces, nada más no pensemos en la República Dominicana. Que ahí está Venezuela, ahí está Japón, ahí está Cuba. Ahí están los Estados Unidos. O sea, hay muchos equipos grandes en este evento. Entonces, nosotros nos confiamos demasiado. Y hoy en día estamos fuera, eliminados del clásico por Puerto Rico. Pregunta. ¿Tú crees que estuvo bien? Está bien que el manager falló. ¿O tú crees bien que la prensa maltratara a Ronnie Linares? La forma que lo hicieron previo al partido. En vez de maltratarlo. Porque no lo vi como pregunta. Lo vi como ataque. No, Toniel. Linares. Ni pilló. Ni batió. Ni jugó defensa. Sencillamente el equipo dominicano no batió. Si usted no produce, usted no puede ganar. Manny Machado. ¿Para hay un turno con la base llena? ¿Quién la saca? Lo que yo vi de Manny Machado. Ya que se quería poner la capa de superhéroes. De héroes. Entonces, Ronnie Linares. Para mí, no es el culpable, ni mucho menos. Claro, es mejor culpar a uno. Y no a 25. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Pero ese equipo... Siempre he dicho, he estado claro en algo. Siempre he dicho algo otro. El dirigente coloca sus piezas, pero esto no es ajedrez. En ajedrez usted la coloca y usted la mueve. En béisbol usted la coloca y ellas se mueven solas. Pero supuestamente... Yo no sé el trabajo. 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 El saldo de México le falló. El saldo de México le falló. Y también abrió con dos de sus jugadores de Tampa. Eso no estaba para abrir Adame. Adame no, abrir Wendelfranco. Estaba para abrir Willy Adame, el señor. Y Gary Sánchez. Willy Adame, ojo. Peloterazo. Súper pelotero de béisbol. 30 para la calle con Milwaukee en el 2022. Y jugó un partido. Se fue de 3-2. Y más nunca lo jugaron. O sea, repito. Yo nunca culpo a un dirigente. Nunca lo culpo. Pero él debió mover sus fichas de la mejor forma posible. Dejó siempre a Julio Rodríguez jugando béisbol. Aunque claro, lo justifico porque nosotros no teníamos jardineros. No teníamos mucho. Mucho infielder, que es un error. Pero pocos outfields. Sencillamente eso. No debió ser. Mucho infielder. Ojo, también habían pocos receptores. Francisco Mejía. Y Gary Sánchez. Ahí tú crees que se perdió el juego en el séptimo. Al no traer un bateador de poder. Mira, ahí en el séptimo no tenían tampoco un corredor por Jimmy Canelario para correr. En el séptimo. Ahí se perdió el juego. Para mí. Lamentablemente. Nosotros estamos buscando, diríamos, una justificación. Yo creo que la justificación lógica es que nosotros no bateamos. Y el que no produce béisbol no puede ganar. Simplemente usted no jugó para ganar. Mi país no jugó para ganar. No había forma de ganar así. Ahora, claro. Apaleamos a Nicaragua. Apaleamos a Israel. Porque no se ven con nosotros. Eso no cuenta. Eso no cuenta. Cuando enfrentamos a Venezuela, con este talento de Venezuela, y a Puerto Rico, entonces pasamos vergüenza. Porque ellos batearon, nosotros no. Sencillamente eso. Ellos batearon. Y hay que darle crédito también. Hay que darle crédito. Parte que nosotros fallamos. Hay que darle crédito. Porque mira, mira, mira. Puerto Rico tenía un promedio bateo colectivo de 2.99. O sea, 300. Tenía bateo. Tenía poder. Velocidad. Lo tenía todo. Puerto Rico lo hizo todo para ganar. Para pasar la segunda ronda. Nosotros no. Eso se llama exceso de confianza. Yo lo había dicho. Yo vi a Venezuela. Ustedes y yo estábamos juntos. Me teníamos un juego. Y Venezuela se veía tranquilo. Una moneda impresionante. Sabíamos que Venezuela le daría la lucha a la República Dominicana. Y así pasó. Venezuela le ganó a mi país 5 a 1 el sábado. Y ahí automáticamente quedamos fuera del clásico. Fuera del clásico. Nos pusimos cuesta arriba para navegar. Y ahí vamos juego por juego. Muerte súbita todos los días. Muerte súbita todos los días. Ya no había forma. Aunque hablamos de un gran equipo de béisbol. Ya no había forma. Porque los demás no son mancos. Hizo béisbol. Ahora. Si fuera fútbol americano. Baloncesto. Siempre gana el mejor. Pero el béisbol no. Cuando usted pega el primero. Entonces. Juego a juego. Muerte súbita todos los días. Es muy complicado. Muy cuesta arriba el mal. Ahora nosotros fuera del escenario. ¿Qué usted cree que se puede llevar la corona? En tu perspectiva. ¿Qué perspectiva? Me gusta Japón. Me gusta Japón. Señores. Hay un jugador que todos conocemos. Que sin duda es el mejor atleta que hay en el mundo. Su nombre es Shohei Otani. Es un peloterazo. De cualquier forma que usted lo mire. Juega posición. Y es un pitcher de mucho nivel. Hacía rato que en el béisbol. Después de Baby Roo. No veíamos eso. La generación de nosotros. No lo había vivido. José Molina me dijo. Que era lo mejor que había visto en su vida. Y es cierto. Es cierto. Entonces. Hay unos jugadores de Japón. Que nosotros no conocemos. Pero que son muy buenos. Nosotros conocemos a Shohei Otani. Pero hay que acordarse. Que Japón ganó en el 2006. Y repitió en el 2009. Juega un béisbol diferente. Al que jugamos en esta parte del mundo. Muy diferente. Muy diferente. No sé. Yo creo que esta vez. Repite Japón. ¿Y qué te crees de Estados Unidos? Tiene un trabajo de equipo también. Un tremendo. No. Oye. El mejor equipo. De este lado. Son los Estados Unidos. Sin duda. Equipo súper completo. Equipo lleno de todo. Cuando hablamos de ofensiva. No hay duda. Pinta Alonso. Agenado. Paul Golesmith. Yeti Real Muto. Un Mujibet. O sea. Es un equipo de nivel. Sin duda. Sin duda. Ahora. Yo había dicho. Que ven en la final. Japón. Estados Unidos. La República Dominicana. Me caí con la República Dominicana. Pero creo que esta vez. Repite. Japón. Japón debe ser. El que dan el caso. El que dan el gol. El que dan el gol. El que dan el gol. Venezuela tiene 4 y 0. Así empezamos nosotros en el 2013. La quinta la vencida. Ya todo. Oto. Ya todo. Juego. Es muerte súbita. Todos los partidos. Están aquí. Es muerte súbita. Un partido. Ya Venezuela no puede perder. Ni Japón tampoco. Mañana juega Puerto Rico. Contra México. Sábado. Venezuela. Yo con Estados Unidos. Esos equipos no pueden perder. El que pierda se va yendo. Entonces. Ya todos son muerte súbita. El Marte. La República Dominicana. Perdió el primero. Ya eran todas muertes súbitas. No había forma. De remontar. No había forma de remontar. El Marte de las finales. El próximo Marte. Vamos a ver cómo. Cómo vamos. A Miami. Otoniel. A ver la final. No importa que los equipos sean. Hay que ver la final. Para que nosotros. Hablemos. A la gente. En su canal de YouTube. Y en el mío. De los que vivimos. De los que pasó. No es que no lo cuente. Nosotros lo vamos a contar a ustedes. A los fanáticos. A la gente que nos seguía a nosotros. Así lo haríamos. Final. Posiblemente Japón. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pareció el London Park Park de Miami? El estadio de Don Marley. Precioso. Precioso. Estadio techado. Muy cómodo realmente. Mira. Yo no había ido nunca. A ese estadio de béisbol. Pero me pareció muy bonito. Me pareció muy bonito. Definitivamente. Y muchas atenciones. La seguridad en ese estadio. Estuvo con nosotros siempre. Nunca nos faltaron al respeto. Yo digo que. Que nos trataron. Como yankee stadium. Otro. Y nosotros. Fuimos de los primeros. Usted y yo. En tomando la foto. Con el trofeo. Del que gana el Clásico Mundial de Béisbol. Y eso es un privilegio. El que. Nos permitieran. Haberlo hecho en la Florida. En Miami. Yo. Yo la. Yo la. Yo se le envié la foto. ¿Usted la tiene? ¿No se la envié? Sí señor. Ya yo compartí esa foto. Les reitero. Me sentí muy cómodo. En Miami. Me sentí como en casa. Como en Yankee Stadium. Y. Me gustaría repetir. Esa visita. El próximo martes. Si así Dios me lo permite. No importa quién está en la final. Repito. De mi punto de vista. Debe ser. Estados Unidos. Contra Japón. Hay muchos. Hay muchos. Que están sufriendo. Porque tienen que. Devolver. Los mil dólares de dieta. Que le dijeron. Es una polla. ¿Cómo? 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 ¿Cuáles? Luego que vienen de República Dominicana. Todos los vistas. Los líos. Y el gobierno. Le pagó a los periodistas. No. Hay que devolverlo. No. Claro. Porque. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso fue. Eso fue. Hasta que llegara el equipo. Por ejemplo. Por ejemplo. Héctor Gómez. Mi amigo Héctor Gómez. ¿Quién quiere volver? Ese es el primero que está llorando. No. Héctor no. Esto es mi amigo. Esto no es así. No. Eso. Mi persona de dieta. Ey. Hay que abandonarlo. Ese socio no es así. Ese es mi socio. Hay que devolver. Hay que devolver. Porque. Ya viene. Por el día. Hay que devolver. Ajá. El único que sigue. No diga eso. Que sigue. Hasta el final. Es Enrique Roja. Porque Pien lo. Puede. Y el trabajo de Pien. Por nosotros. Era apoyando a Dominicana. Medio. Nosotros fuimos. Lo que más credencial tuvimos. Al igual que Japón. Y definitivamente. Estamos claros. Nosotros somos unos afortunados. Otoniel. Afortunadísimos. A muchas personas en el mundo. No se la dieron. A nosotros. Gracias a mi Dios. Nos acreditaron. Sí. Nos tomaron en cuenta. Claro. Claro. Yo le digo muchas veces a la gente. Que la riqueza no es el dinero. Yo me siento más que millonario. Y no tengo nada. Me siento más que rico. Cuando me trata millonario. Se nos fue Juan de Dios. ¿Está ahí? Bueno. Vamos a tener que irnos. Porque la conexión se nos perdió. Con Juan de Dios Gil. Ese gran cronista de acá. De la ciudad de Nueva York. Del Alto Manhattan. El hombre. De la gestión. De la ciudad de Nueva York. De la ciudad de Nueva York. De la ciudad. ¿De la ciudad de Nueva York? No Dios. diDA. Gracias por ver el video.